El pasado de Diego persigue a Isabel. Tú la sentenciaste y si la encuentran, la van a matar. La mentira complica sus vidas. ¿Es su único hijo? Sí. Y la verdad intenta salir a la luz. La policía recibió una llamada de unos gringos diciendo que son los parientes del verdadero Emiliano Guevara. Falsa Identidad. Este lunes a las 9.08 centro y ponte al día con los episodios en Telemundo Only Men.